Vamos a encontrar nuestro alimento, pero sobre todo nuestra medicina, la vamos a encontrar a 10 kilómetros a la redonda de donde tú vives. Esto es muy importante porque tiene que ver mucho con el diente de león. Tú vas a encontrar tu medicina, las plantas medicinales que te van a servir para curarte van a estar a 10 kilómetros a la redonda. A veces estamos pensando en la planta más moderna que se encuentra en, no sé, en la punta, en el último extremo de Argentina. Allá se encuentra una planta. Yo estoy en México. O una planta que es coreana. Una planta que es china. Una planta que es japonesa. No. Esta teoría que tienen los originales, los hierberos originales de México, es de que la planta la vas a encontrar saliendo. Estás tú, sales al campo y vas a encontrar la planta que te va a poder servir para curar tu padecimiento. ¿Sí? Y yo lo pongo muy, el ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un problema del riñón, lo voy a poder encontrar aquí a la redonda. Yo no caminé más de, ¿qué les diré?, 200 metros para poder encontrar estas plantas. Y estoy dentro de una ciudad. Y no tuve que caminar tanto. Entonces, esto está, me está corroborando lo que me enseñó mi maestro, que las plantas las vamos a encontrar muy cercanas, a 10 kilómetros a la redonda. ¿Por qué los 10 kilómetros? Va a ser la pregunta. Es muy sencillo. Porque tú solamente, si quieres caminar, puedes caminar 10 kilómetros en un día. 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de regreso en un día. Y es lo que se podía caminar normalmente. Los originales caminaban 20 kilómetros en un día. Los originales caminaban 20 kilómetros en un día.